Fuiste lluvia en mi desierto, patria en mi destierro, sol en mis inviernos Fuiste calvo en mi tormenta, entre sueños y promesas En la fiebre de mis noches fueron tus caricias como un paño frío A fuerza de mis errores fue tu indiferencia, mi peor castigo Ay amor, que no daría por estar contigo, que con tus besos cambie mi destino Que seas pues y parte de mi vida, y que tu amor me cure las heridas Ay amor, que no daría por estar contigo, entre mi alma y quítame Este frío, porque sin ti se apaga el universo, y la tristeza no tiene consuelo Fuiste mucho más que un río que regó las flores, que estaban marchitas Y mi mundo en blanco y negro, se tiñó de mil colores Pero en mi jardín de rosas, te clave la espina de tantas mentiras Y ahora estoy perdido y solo, que yo mismo he entendido Ay amor, que no daría por estar contigo, que con tus besos cambie mi destino Que sea pues y parte de mi vida, y que tu amor me cure las heridas Ay amor, que no daría por estar contigo, entre mi alma y quítame este frío Porque sin ti se apaga el universo, y la tristeza no tiene consuelo Ay amor, que no daría por estar contigo, que con tus besos cambie mi destino Ay amor, amor, amor Fuiste lluvia en mi desierto, patria en mi destierro Fuiste calma en mi tormenta, sole en mis inviernos